Un gusto saludarles, soy Rodrigo Riaño del Castillo. Mire, hay una verdad bíblica hermosísima y está en Isaías capítulo 59, versículo número 1. Escuche lo que dice, Dios tiene el poder para salvar y tiene buenos oídos para oír. Hay otra versión que dice, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvar, ni su oído es demasiado sordo para oír su clamor. Eso dice Isaías 59, 1. Ahora, ¿por qué Dios le dijo eso al pueblo? ¿Por qué Dios nos está diciendo eso el día de hoy? Escuche la razón por la cual Dios se lo dijo al pueblo cientos de años atrás, de pronto muy similar a las nuestras el día de hoy. Resulta que el pueblo le preguntaba a Dios y al profeta del por qué Dios se había olvidado de ellos, del por qué Dios no venía en su ayuda cuando más lo necesitaban. Es más, el pueblo se preguntaba a sí mismo. A lo mejor Dios ya no es tan fuerte como lo era antes, como nos comentaban nuestros padres. Repito, muy similar a lo que hoy en día muchos se preguntan, muchos piensan o dicen, Dios, ¿por qué no vienes a ayudarme? ¿Por qué Dios permites que me pase esto? ¿Por qué frente a esto que estoy viviendo no haces nada? Señor, se preguntarán muchos, ¿será que ya no haces milagros como lo hacías en los tiempos bíblicos? Señor, ¿será que las sanidades no son para estos tiempos? ¿será que todas esas promesas que relata la Biblia eran para ese tiempo y no para ahora? Muchos se hacen esas preguntas. Otros también se preguntan, Señor, ¿en dónde estás mientras sucede todo esto en el planeta? Y repito, frente a esa cantidad de preguntas que hoy en día muchos se hacen, Dios nos da la misma respuesta que le dio al pueblo en Isaías 59.1. Mira, mi mano no se ha cortado para salvar, ni mi oído está enfermo o se ha agravado para no escuchar su oración. Dios nos dice el día de hoy, yo sigo siendo el mismo, yo quiero ir en tu ayuda, yo quiero bendecirte, yo sigo siendo todopoderoso, yo sigo interesado en ti, en tu necesidad, yo quiero hacer algo por ti, solo que hay un problema. Y ese problema no es mío, ese problema es tuyo. Escuche lo que dice el verso 2 de Isaías 59. Dice, el problema es que son sus pecados los que los han separado de mí. Eso dice Dios, o lo que Dios le dijo al pueblo por medio del profeta Isaías. Los pecados habían hecho una división entre Dios y el pueblo. Mire, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos, quiere y tiene el poder para hacerlo. Solo que nosotros, los seres humanos, nos alejamos de Dios, creamos una barrera entre nosotros y Dios, y hace que también Dios se aleje de nosotros. Eso dice Isaías 59.2. Que a causa de nuestros pecados, Él se alejó y no nos escucha. El problema no era de Dios como el pueblo pensaba. El problema eran ciertas acciones del pueblo que había creado esa barrera en su relación con Dios. Repito, Dios quería bendecir, Dios quería y podía hacerlo, pero el pueblo impidió que la bendición llegara. Ahora, si usted lee todo el capítulo 59 de Isaías, se dará cuenta de la lista tan impresionante de malas actitudes que tenía el pueblo. Mire, mi amiga y mi amigo, el pecado nos separa de Dios, el pecado nos roba sus bendiciones. Y permítame el día de hoy hablarle solo de una mala actitud, de un pecado de muchos, que nos pueden alejar de Dios, que nos pueden robar bendiciones de parte de Dios. Y se llama la falsedad, la falta de sinceridad para con Dios. Proverbios en el capítulo 6, verso 16 y verso 19, dice que Dios aborrece, escucha la palabra, aborrece al testigo falso y al que habla mentiras. ¿Y sabe qué es aborrecer? Aborrecer es odiar, detestar, aburrir, fastidiar. En otras palabras, podríamos decir que Dios está aburrido, que Dios está fastidiado de nuestras mentiras. O como lo decíamos ahora, de la falsedad, de la falta de sinceridad para con él. Ahora podríamos hablar mucho al respecto, pero quiero quedarme solo en un aspecto en particular, y es el que relata Isaías 29, 13. Dice que el Señor le dijo al pueblo, oiga, ustedes se acercan a mí con su boca, con sus labios me honran. Es decir, el pueblo tenía prácticas religiosas, el pueblo hablaba bonito. Me imagino que oraban, iban al templo y hacían todo lo que la religión les pedía. Pero escuche el reclamo de Dios, Isaías 29, 13. Pero su corazón está muy lejos, muy lejos de mí. Y el temor de ustedes hacia mí no es más que una simple enseñanza que reciben. Pero no pasa de allí de una enseñanza que reciben porque no la llevan a la práctica. ¿Qué pasaba con el pueblo? El pueblo no era sincero para con Dios. Honraba a Dios de palabra, pero sus actitudes no refrendaban lo que decían y hacían en el templo. Mire, mi amiga y mi amigo, la invitación hoy es para que usted y yo examinemos nuestro corazón y nos preguntemos qué tan sinceros estamos siendo para con Dios. Recuerde que la falta de sinceridad nos aleja de Él, hace una barrera entre nosotros y Dios, y Dios aborrece eso. No, no es que la mano de Dios se haya cortado, no es que el oído de Dios se haya cerrado, no. Es que muchas veces nuestra falta de sinceridad para con Dios ha creado una barrera. La gran pregunta que deberíamos hacernos hoy todos es esta. ¿Estamos buscando a Dios de la manera correcta? ¿Estamos haciendo las cosas por los motivos correctos? Recuerde, la falta de sinceridad nos aleja de Dios. Hagamos lo mismo que hacía David. En el Salmo 139, versículo 23, David le pedía a Dios, Dios, examíname, conoce mi corazón, pruébame Dios, por favor conoce, examina mis pensamientos, y ve por favor Dios, si en mí hay camino de perversidad. Y David también le decía a Dios, Dios por favor guíame por el camino eterno. David lo que le está pidiendo a Dios es que por favor indague si en su vida hay cosas que le están robando la comunión con Dios. David lo que le está pidiendo a Dios es que por favor le examine cada área para ver si había algo en la vida de David que estaba creando barrera entre él y Dios, que le estaba apartando de Dios. Que nuestra petición el día de hoy sea la misma que David le hizo a Dios. examíname Dios, conoce nuestro corazón, prueba y conoce nuestros pensamientos, ve si en nuestra vida hay camino de perversidad, ve si en nuestra vida hay cosas que nos apartan de ti y guíanos por el camino correcto. Señor te doy muchas gracias por cada persona que se une con nosotros en este devocional. Gracias porque tu mano no se ha cortado para bendecirnos y tus oídos no se han agravado, no se han enfermado para escuchar nuestra oración. Señor sabemos que estás allí dispuesto a ayudarnos, sabemos que estás allí interesado en nuestra necesidad, en nuestros problemas. Señor perdónanos si hemos tenido actitudes equivocadas para contigo. Perdónanos Señor si hemos creado barreras en nuestra relación contigo. Señor pero hoy te pedimos lo mismo que pedía David. Examínanos Dios. Mira si en nuestro camino hay cosas que nos alejan de ti. Mira Señor si en nuestra vida hay falta de sinceridad para contigo y ayúdanos por favor Dios a hacer lo correcto delante de ti. Bendice Dios a cada persona que se conecta. Bendícelos a ellos y sus familias. Hoy te declaramos Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Gracias porque en tu muerte tenemos perdón de pecados, reconciliación con el Padre y en tu resurrección una nueva vida y una nueva esperanza. transformados. Es el tema que estaremos tocando este próximo domingo 31 de octubre, 10 de la mañana en nuestro canal de YouTube. ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan ser transformadas? ¿Cómo podemos empezar esa transformación en nuestra vida? ¿Cómo producir ciertos cambios en nuestra vida, en nuestra familia? De eso estaremos hablando este próximo domingo 31 de octubre, 10 de la mañana en nuestro canal de YouTube a través de un video estreno. Transformados. No se lo pierda. En YouTube nos encuentra como Rodrigo Riaño del Castillo. Suscríbase, active la campanita para que le lleguen las notificaciones. Recuerde también seguirnos en Instagram, en Facebook, en Telegram y en nuestra página web www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org. Un abrazo y bendiciones para todos.